¿Qué es una proclama? Muchos nos preguntan por qué una proclama. ¿Qué es una proclama? Es una declaración, así como la palabra del Señor nos dice que debemos de proclamar, ¿verdad? Proclama a voz en cuello, declararle al mundo, declararle a la gente, declararle a los hijos, lo que Dios ha puesto, ¿verdad? Ha de hacer. La voz profética de los tiempos bíblicos hoy se manifiesta a través de los santos, de los hijos de Dios, de ministros, ministros primarios que Dios pone en sus corazones para poder trasladar a los corazones del pueblo, de todos aquellos que lo puedan escuchar, una dirección. Este 31 de diciembre estaremos lanzando la proclama profética 2017. Desde Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y Europa, toda la misión, todos los que pertenecen al Ministerio CBNC, del Centro Cristiano Internacional y a lo largo de todos los países que se puede cubrir, estaremos dando esta palabra, declarando que este año 2017 Dios tiene cosas grandes e importantes para su vida, que hay situaciones que el hombre va a vivir, pero que los hijos del Señor tenemos que entender. Usted puede ser parte de esta hermosa reunión, será una fiesta al Señor. En distintos lugares, de distintas zonas de este globo terráqueo, estaremos adorando y bendiciendo el nombre del Señor, declarando la grandeza del Señor, haciendo fiesta al Señor. Desde aquí, desde Santiago de Chile, a las 18.30 horas, aquí en Vicuña Maquena 3897, les esperamos para gozarnos en la presencia del Señor, esperando que esa palabra pueda tocar tu vida, pueda tocar tu corazón, pueda tocar tu familia. Y así como decimos en cada servicio, venga la paz a ti, pasa tu familia y pasa todo lo que te rodea. Recuerda, este 31 de diciembre a las 18.30 horas, desde aquí, desde Santiago de Chile, estaremos transmitiendo en vivo la Proclama Profética 2017. Te esperamos, Dios te bendiga. Gracias.